Aplausos Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, autoridades, queridos amigos, en primer lugar, permítanme expresar mi satisfacción por poder asistir a este acto de apertura formal de la sexta edición de FICOT, en la que además vamos a contar con un ponente auténticamente de lujo a nivel global, que es el periodista de New York Times, Nick Bilton. Muchas gracias, Nick, por estar aquí hoy con nosotros. No podré quedarme después a su intervención, pero desde luego ya le dije que tan pronto Red.es la suba a YouTube, que supongo que será a lo largo de esta misma mañana, pues no me la voy a perder. Y quería empezar esta reflexión inicial justamente por YouTube. El vídeo se ha convertido en la nueva herramienta de comunicación por excelencia en todo el mundo. Hoy, el tráfico de vídeos en relación a todos los datos móviles supone el 35%. De aquí a pocos años, solamente en seis años, estaremos ya en el 50%. YouTube supone mil millones de usuarios únicos cada mes. Más de 6.000 millones de horas de vídeos reproducidas cada mes. Si lo comparamos con la vida de una persona, diríamos que YouTube hoy ni siquiera ha llegado a su adolescencia. YouTube todavía es un niño. No ha cumplido 10 años. Nació en San Mateo, California, en el año 2005. He querido empezar por esta reflexión sobre YouTube para recordar la intensidad de los cambios que en materia de economía digital se han producido en el mundo a lo largo de los últimos años. Y, sin embargo, hay no pocos observadores que, cuando comparan esos cambios profundos a los que hemos asistido en los últimos años, los consideran como una especie de aperitivo digital en comparación a lo que está por venir a lo largo de la próxima década. La economía digital está suponiendo oportunidades enormes, crecientes, por los instrumentos y las herramientas que ha puesto a nuestra disposición y que están cambiando nuestras vidas, pero que la van a cambiar mucho más. Hoy todavía hay quienes hablan de economía digital como la economía del futuro. Pienso que están profundamente equivocados. La economía digital es ya la economía del presente. Llevamos muchos años utilizando dispositivos inteligentes, teléfonos inteligentes, aplicaciones, usando tabletas. El Internet de las cosas no es el futuro. El Internet de las cosas ya es el presente. La combinación en armonía de lo que es la máquina industrial convencional con las inmensas posibilidades que da la red, en definitiva la industria 4.0, es ya una realidad. La impresión en 3D no es el futuro, es una realidad. No hay que esperar al futuro para que alguien toque al timbre de tu puerta y le pueda responder a través de tu teléfono móvil desde la otra punta del mundo. Por tanto, el progreso, el avance y el desarrollo de la economía digital es ya una realidad. Por todo ello, desde el primer momento, hicimos desde el Gobierno una apuesta clara, inequívoca e irreversible por la economía digital. Pero no fue una apuesta aislada. Fue una apuesta dentro de la política económica en su conjunto. Una política económica orientada a aumentar el empleo y, por tanto, aumentar el nivel de actividad económica. Y ello comporta muchas cosas, pero hay una fundamental, que es aumentar el peso, el porcentaje, la representación de la industria en el conjunto de la economía. Sucede que a lo largo de los últimos años, no solo en España, también en Europa, hemos asistido a una caída creciente del peso de la industria en el conjunto de la economía. Sobre todo en algunas economías. Ha ocurrido en Reino Unido, ha ocurrido en Francia, en Italia, en España, en Portugal, en Grecia. No ha ocurrido en algunas otras economías europeas, como es el caso de Alemania y otras. Y ahí hay una diferencia importante respecto al comportamiento de unas economías y de otras respecto a las fases bajas del ciclo económico. Esa es la razón por la cual, desde el principio, uno de los objetivos fundamentales de la política económica ha estado orientado a dotar de mayor peso industrial al conjunto de la economía. Ahora bien, ¿qué significa más industria? No significa solamente apostar por los sectores industriales convencionales. Por supuesto que hay que apostar por la industria de la automoción, lo hacemos, y por la industria aeroespacial también, y por la industria naval. Pero sobre todo hay que apostar, eso es lo que hace el Gobierno, por los sectores que mayor capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico comporte ahora y en el futuro. Por tanto, por todo lo que tiene que ver con la industria digital, con todo lo que tiene que ver con el mundo de las telecomunicaciones. Y esa es la razón por la cual, desde los primeros meses de esta legislatura, el Gobierno preparó, acordó y abordó una agenda digital para España con el conjunto de los operadores del sector privado implicados en ella. Una agenda digital para España que trae causa de la agenda digital para Europa y que constituye una hoja de ruta del conjunto de las actuaciones y de prioridades que en materia de economía digital se marcó el Gobierno desde un primer momento. El impulso de la innovación, el impulso de los contenidos digitales, el impulso de la inclusión digital, procurar una mayor confianza digital, procurar una mayor internacionalización de las empresas tecnológicas en España. También, en paralelo al desarrollo de la agenda digital para España, se aprobó un nuevo marco general de telecomunicaciones, una nueva ley general de telecomunicaciones que lo que tiene como orientación fundamental es remover las distorsiones, los obstáculos, los frenos que todavía existían en España con el fin de acometer inversiones que nos permitieran dotarnos de mayores facilidades digitales. El aumento de la conectividad digital en los últimos años ha sido efectivamente asombroso, pero en mi opinión creo que nada tiene que ver con el cambio exponencial al que estamos asistiendo ya en estos momentos y que se desarrollará de manera mucho más intensa a lo largo de los próximos años. Ya hay en el mundo tantas suscripciones a teléfonos móviles como habitantes en el planeta, cerca de 7.100 millones. Hoy, 3.000 millones de personas están conectadas a Internet, el 40% de la población mundial. Hay estimaciones que apuntan que en el año 2019 será el 100% de la población mundial el que esté conectada a Internet. Facebook tiene 1.200 millones de usuarios, tiene más usuarios que habitantes hay en la India y cerca ya del número de habitantes que hay en China. En Twitter se escriben más de 500 millones de tweets al día. Twitter se ha convertido en la mayor plataforma de influencia del mundo hoy. Tradicionalmente, una persona, cuando no conocíamos las tecnologías de la información, tenía una capacidad de llegar a unas 150 personas aproximadamente. Hoy, con estas tecnologías, si multiplicamos esas 150 por otras 150 y por otras 150, llegamos a la conclusión que cada persona aisladamente considerada puede potencialmente llegar a más de 3 millones de personas. Todo ello está comportando cambios inimaginables en todos los aspectos de nuestra vida. En la sanidad, en la educación, en el ámbito de las administraciones públicas, en el comercio y, desde luego, en el turismo. Un sector ciertamente importante para la economía española. El primer sector de la economía española, 11 de cada 100 euros que se producen en España, vienen directamente del sector turístico. Y estamos asistiendo a un comportamiento que creo que podríamos calificar de extraordinario a lo largo de los últimos años. En el año 2013, 60,6 millones de turistas visitaron a España. Este año, de acuerdo a cómo ha ido la evolución durante el periodo enero-octubre, como ha ido en noviembre y las perspectivas que estamos teniendo ya en este mes de diciembre, muy probablemente estemos en una cifra de visitantes internacionales próximos a los 63 millones de turistas. Y ese turista que nos visita es un turista cada vez más digital. Ese turista que nos visita es un turista que cada vez demanda más servicios digitales. Hoy, la competitividad de los sectores turísticos ya no se mide solo por las bondades del clima, del territorio, de las playas, ni tampoco por la gastronomía o la oferta cultural. Todo eso es importante. Va a seguir siendo importante, pero tendrá una creciente importancia en todo lo que tiene que ver la oferta turística, todo lo que sean servicios que se puedan prestar con soporte digital. Y por ello también, en España, a través del Plan Nacional Integral de Turismo, se ha hecho una apuesta firme, clara, por la economía digital también en el sector. Por todo ello, me alegro de la consolidación de esta Feria Internacional de Contenidos Digitales, la sexta ya. Pero mucho más me alegro de que FICOT esté demostrando la existencia de enorme talento en España y esté demostrando también las historias de éxito que se ven en un número creciente en todo el ámbito de la economía digital en nuestro país. Algunas historias de estas empiezan a ser conocidas. Otras no lo son. En todas ellas hay detrás un enorme esfuerzo. Con anterioridad, antes de entrar a este acto, estaba hablando con Nick y me preguntaba que cuál era la razón de por qué en Europa, a lo largo de los últimos años, se había producido ese retraso digital, sobre todo en comparación a nuestros grandes competidores en el mundo, fundamentalmente los Estados Unidos. Muy probablemente haya ahí una razón vinculada a las dificultades que hemos atravesado en toda Europa y también en España. Pero también le decía que eso está cambiando. Le decía que eso está cambiando porque cada vez es mayor el número de personas, jóvenes fundamentalmente, que lo que optan es antes por la iniciativa privada, antes por el riesgo, antes por ser emprendedor, que por la comodidad con la que hasta no hace mucho se vinculaba un futuro dentro del ámbito de la administración pública, siendo funcionario o siendo empleado público. Lo cual es ciertamente necesario también, pero qué duda cabe que el espíritu de emprendimiento empieza a ser cada vez una realidad más palpable entre los jóvenes españoles. Y me hablaba Nick de, probablemente, la necesidad de tener que profundizar más en la cultura del fracaso. Y me hablaba de una conferencia que se celebra cada año en Silicon Valley, que es la conferencia del fracaso, donde van quienes han tenido experiencias en el fracaso, cuentan por qué han fracasado y cuentan por qué aprendieron de ese fracaso. Y me contaba también otra cuestión, y era que los inversores, a la hora de determinar o estudiar si financiaban un proyecto o no, el hecho de que hubiesen fracasado un cierto número de veces era como una especie de fortaleza y una especie de activo, porque eso llevaba enseñanzas de cara a los proyectos que se hacían en el futuro. Por tanto, creo que también esta FICOT es una oportunidad para poner en valor no sólo la cultura del éxito, sino esa cultura del éxito basada también en el aprendizaje que todos tenemos que tener de la cultura del fracaso. Hay que contarla. Cada éxito supone un peldaño individual, pero de ese peldaño y éxito individual se llega al éxito colectivo. A lo largo de los últimos tres años hemos estado tomando medidas de política económica en España que han sido medidas ciertamente muy difíciles, pero que eran absolutamente necesarias. Hace pocos días se celebraba en Australia, en Brisbane, la reunión del G20 y cuando abría la conferencia inaugural, el primer ministro de Australia, Tony Abbott, decía literalmente que España tenía una historia de éxito que contar, que España empezaba a ver resultados positivos y resultados favorables de las reformas que hemos llevado a cabo. Y es verdad que todavía tenemos problemas serios, problemas profundos. No podemos decir que todo esté hecho, ni muchísimo menos, cuando tenemos una tasa de desempleo del 23,5%, y eso es una muy mala noticia. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias como las que conocimos esta mañana, hace escasamente una hora, cuando se dieron a conocer los datos de las cifras del empleo durante el mes de noviembre. Ha sido el mejor mes de noviembre durante los últimos 19 años. Desde el año 96 no se había producido ningún mes de noviembre en nuestro país con una creación de empleo de cerca de 15.000 personas. Sí, ya lo sé, es muy poco, pero en economía son importantes las cifras absolutas, pero en economía también son muy importantes las tendencias. La tendencia importante dice que hoy la prima de riesgo, cuando llegó a estar en España en 639 puntos básicos, hoy está en 110. Hoy la realidad de los hechos dice que la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años, ese que emitimos para poder pedir prestado dinero, está en el 1,84%, estuvo en el 7,5%. Y la realidad de los hechos dice también que después de varios años de caída de la actividad económica, después de varios años de recesión en la economía española, este año 2014, por primera vez en esos años, no vamos a tener una caída en la actividad económica, sino que vamos a crecer. Vamos a crecer un 1,3% y el próximo año vamos a crecer un 2%. Y ese crecimiento va a generar empleo y ese empleo va a permitir tener avances claros en la evolución del desempleo. Evidentemente hace falta toda esa estabilidad macroeconómica, pero sobre todo hace falta que los sectores reales de la economía pulsen con intensidad. Y dentro de los sectores, el sector industrial y dentro de la industria, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con la economía digital. FICOT, desde luego, es una plataforma extraordinaria para poner en valor todo lo que ustedes están hechos, pero sobre todo, todo lo que está por hacer entre todos en el futuro. Muchas gracias y declaro formalmente abierta esta jornada. Gracias. 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 Gracias.